¿Qué es el trabajo que identifica seis desafíos? ¿Qué es el trabajo que identifica seis desafíos? Estos términos resultan abstractos y difíciles de llevar a la práctica, pero es algo que se ubica en el centro del problema, que es el tema de la estrategia. En Argentina, el desafío que tiene una estrategia, como la estamos delineando, es si puede generar empleo. Es decir, empleo de calidad e importancia en los sectores que están vinculados como centro de estrategia. ¿Por qué generar empleo? Bueno, pues tenemos un tramo. Hace cinco años, aproximadamente, en este contexto, no genera empleo privado. En segundo lugar, no solo nos genera empleo privado, sino que hay elevada informalidad en el mercado de trabajo, o sea que no es empleo de calidad. Y aún, con empleo de baja calidad e informalidad, no podemos competir con otros países que tienen, que nos ponen, ganan seguro, por un lado de la competitividad, precios, como diría William en su presentación anterior. El otro tema es que este problema de empleo no es más grave en los números que leemos cotidianamente, porque hay dos aportiguadores importantes, que es el empleo público, que ha contribuido a absorberla, enmascarar parte de lo que está ocurriendo por este lado. Y, en segundo lugar, da significativo descenso en la tasa de participación. Si tomamos la tasa de participación de las mujeres en los últimos 10 años, ha caído como alrededor de 8 puntos porcentuales. Y si tomamos la tasa de participación de los jóvenes de 18 a 29 años, el descenso es entre 10 y 11 puntos porcentuales. Esto significa que hay gente que no está participando del mercado de trabajo, que se ha retirado porque no hay oportunidades, no hay alicientes, no hay incentivos a estar ofreciendo activamente su interés en trabajar. Esto es un drama, no solo en materia de generación de ingresos, es un drama social y como está reconocido además, creo que es una amenaza, sin duda, al funcionamiento de las mujeres en la sociedad. Y, en primer lugar, semejante problema, TIR debe ser enfocado y llevado adelante con políticas adecuadas. Ahora bien, el problema no se resumía allí, porque al tiempo, y en este sentido, los ciclos que nos describía Martín al principio, que parece que todo va y viene, al tiempo que todo va y viene, Argentina ha ido generando un núcleo de pobreza estructural que no estaba realmente en los ciclos que nos describía y que hoy se ubica en las elecciones, hoy como todos las conocen, pero 25, 28, 29% de la población. Entonces, además de políticas, tratar de generación de empleo productivo, facilitar el aumento de la tasa de participación, la reconversión del empleo público y demás, hay que tener, y esto lo bien se lo señalaba Alberto al principio, necesitamos un conjunto de instrumentos y políticas destinadas a la protección social, a sabiendas que el mecanismo es la inclusión y el mercado de trabajo, pero, como dicen de Houston, we have a problem here, y el problema es que si sumamos lo que él gasta en materia de protección social, subsidios de todo tipo, obviamente los energéticos y los transportes son los importantes, más los gastos tributarios, en materia de vivienda, alimentación y salud, sumamos como alrededor del 7% del producto. Estamos 2% en 2 puntos porcentuales por arriba de cualquier otro país de la región y hemos venido creciendo significativamente. Pero, ¿dónde está el problema? De esos 7 puntos hay una elevada filtración. Es decir, esto no va hacia los sectores realmente pobres y a los sectores que necesitamos proteger. Solamente la asignación universal por hijo es medio punto de producto, que es, sí, diríamos, está focalizada, pero tenemos una dificultad que está operando como trampa de pobreza, es decir, es fácil entrar pero no es fácil salir y después hay dificultades para regresar al mercado de trabajo. Esto es un problema serio que se compone también con lo que vemos en materia del sistema de pensiones, porque allí ya las rigideces entran en otro tipo de cuestión de tipo institucional ilegal. Tenemos prácticamente 8,5 millones de personas recibiendo pensiones, de las cuales hemos incorporado 3,2 millones de personas con las moratorias prevacionales últimas. Eso significa haber desbalanceado el sistema y hay un problema actual y a futuro acerca de cómo afrontamos eso. Ahora bien, entonces, dar aliento a los sectores productivos ese aumento de productividad para que su impacto sea en la generación de empleo y mantener el sistema de protección social, pero haciendo eficiente estos mecanismos y que no tienen como trampa de pobreza. El otro desafío, ya fue reiteradamente mencionado, es el de inserción internacional. El propósito aquí es claramente impulsar el potencial exportador, la agregación de valor y la transformación de la producción doméstica, digamos, a valores competitivos para participar en el flujo de comercio y inversiones globales. Ahora bien, esto sí, está muy bien como propósito. El problema es de dónde partimos. En principio, la situación de contexto internacional. Hoy, de un crecimiento global, desaceleración del comercio, esto viene ya desde el año 2014 con cierta importancia y según las cifras de lo que hicieron antes de esa estadística, en el primer semestre de este año ha caído por primera vez el nivel de la tasa de crecimiento del comercio de bienes. Y además, todos lo sabemos, ya hemos entrado a un nuevo ciclo de comodidades distintos, o sea, el panorama si hablamos de los metales, del petróleo, o de los comodidades los petróleos, pero tenemos un nuevo escenario allí diferente del que teníamos en la época donde el gráfico de Martín era de crecimiento acelerado. Todo esto es cíclico, puede cambiar para un escenario como el que estamos tejiendo nosotros del tipo estratégico. Esta situación es, digamos, el rebalanceo de China en algún momento va a ocurrir, en algún momento la Fed elevará la tasa de interés y tendremos los invernalzos del caso, pero pasará. Lo que creemos que está instalado y no va a pasar tan rápidamente es el fenómeno que llamo aquí, por la falta de una expresión mejor, fragmentación internacional de la producción. Hoy el comercio no está dado en bienes penales, sino es un comercio de partes, es un comercio de insumos, es un comercio de servicios. Lo que en la jerga técnica se ha dado la mar, el comercio en valor agregado, trade, value, value. Eso está acá para quedarse. Y eso se han reconfigurado, las maneras de producir e intercambiar bienes con fenómenos de outsourcing y puesta fuera de las fronteras, y está ahí para quedarse, además del importantísimo crecimiento de los servicios. El mundo juega en esos planos. Juega en esos planos y está haciendo reglas para funcionar en esos planos. Y esas reglas se escriben de manos de los nuevos acuerdos regionales. Acuerdos de comercio regional, que hay una verdadera explosión en materia de los mismos, en las negociaciones que se llevan y se han registrado ante el OMC. Y estas reglas de los acuerdos regionales son OMC plásticos. O sea, van por arriba de las disciplinas negociadas en la OMC. Incluye propiedad intelectual, servicios, solución de controversias, estándares laborales, estándares ambientales. Es un paquete totalmente diferente en el cual la OMC ni siquiera se ha pronunciado y no hay materia de disciplinas acordadas. Y la expresión más concreta, obviamente, son los megaacuerdos. Como yo citaba bien a Alberto al principio de la Alianza del Pacífico. Frente a eso, la integración regional, y me están corriendo con el tiempo, está, diríamos, contra tantos situaciones. El dinamismo de la Alianza del Pacífico versus el estancamiento del Mercosum. No entro aquí en detalles, pero eso es así. El conjunto de países, en el Pacífico, México, Perú, Chile, Colombia, muy dinámicos en materia de negociaciones comerciales y del estancamiento del Mercosum. ¿Qué hace frente a eso? Bueno, hay que replantear la estrategia y la política comercial. Primero, respecto a la OMC, y regalar terreno en la relación multilateral para usar un término que se ha usado en esta casa a propósito del acuerdo de política exterior, ser, digamos, socios creíbles del escenario multilateral. Tenemos que volver a eso, revitalizar la agenda comercial y económica del Mercosur. No puede ser, digamos, mucho se ha hablado del Mercosur social, del Mercosur político, etc. Pero lo que no tenemos es el Mercosur. Mercosur, digamos, lo tiene que funcionar desde el punto de vista comercial y económico. Unificar la estrategia frente a China y creemos que habría que revisar los acuerdos. Entonces, hay que estrechar los lazos con la APE, con la situación de la mesa del Pacífico. De hecho, Chile ha impulsado un diálogo de ese tipo, no se ha consumado ahí arriba. Esto en materia de la estrategia y la política comercial. Pero esto no basta. Además de lo que podamos hacer y a ir adecuándonos en materia de tipo comercial, hay que tener en práctica, en el escenario doméstico, política, desarrollo productivo, orientadas a la iniciación internacional, tanto en bienes como en servicios, la infraestructura va en esa línea. Y yo creo que hay que recordar finalmente una máxima de la cual hemos sido víctimas estos años, es que la estrategia comercial no es una herramienta de la gestión macroeconómica de corto plazo. A César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y si vamos a buscar como sucedaño a la política comercial de lo que no podemos hacer en materia de política macro, vamos por mal camino y en parte estamos pagando esas consecuencias. Así que debemos reenfocar esto en un terreno que le es propio. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Gracias.